Háblame de tus padres. Seguramente vienes de una familia igual a la de Fernando, ¿no? Así es. Pero por desgracia, mis padres murieron hace mucho. Pasa, Leticia. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Chicos, si quieren pueden irse instalando en el jardín. Me da mucho gusto poderos entrevistar. Perdón. Fernando ha salido en muchas de nuestras ediciones, pero no es fácil de convencer para las entrevistas. Mira que solo por eso hemos venido hasta México para hacerlo. Buenas tardes, señorita. Es que nos quedamos porque nos gustaría mucho escuchar la entrevista. Digo, si se puede. Claro. Bueno, me gustaría que empezáramos a hablar de tu familia, por ejemplo. Háblame de tus padres. Seguramente vienes de una familia igual a la de Fernando, ¿no? Así es. Pero por desgracia, mis padres murieron hace mucho. Nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Ya sé que te echaste a Fito. ¿Eh? Y como sabes, aquí es la ley del tal León. Ojo por ojo y diente por diente. No, 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 no. Yo no fui. Mira, mi amigo el Cholo. También era amigo de Fito. Y no está nada contento con lo que hiciste. Teresa, ¿tú sabes cómo me duele hablar de esto? Mejor platicamos sobre Fernando porque, bueno, ahora él va a ser mi familia. Perdón, pero ¿sucede algo o he dicho algo que os molestará? Lo que sucede es que la señorita tiene razón. No tiene padre ni madre. Y nosotras no tenemos nada que hacer aquí. Perdón por molestarlas. No, Teresa, un momento. Por favor, luego hablamos. Si queréis hablar... No, 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 no te preocupes. Luego vamos a hablar. Ella entiende perfectamente por qué y cómo hago las cosas. Siempre. Sí. Bueno, ¿y ustedes? Mi nana. Sí. Por eso a veces se toma atribuciones que no le corresponden. Como ha sido mi criada desde que yo era pequeña. Perdón, señora. La está esperando el licenciado Hernández en la biblioteca. Ah, reina, acompaña a Leticia al jardín para que vayan preparando todo lo de las fotos. No me voy a tardar. Por aquí, por favor. Gracias. ¿Ya liquidó las empresas por completo? Mire, aquí está el cheque certificado por el monto total. 300 millones de dólares. Bien. Bien. Venga mañana por su comisión. Felicidades, señora. Con permiso. Gracias. Ay, soy millonaria. 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 Ay, millonaria. ¿Te diste cuenta, Juana? ¿Viste cómo nos despreció? Siento que me muero de dolor ¿Es que cómo pudo decir eso? ¿Cómo? Yo pensé que sí había cambiado Pero fue una mentira Ella siempre se avergonzará de nosotros Me quiero morir Me muero de dolor Me duele en el alma decirlo, Juana Pero mi hija De veras es mala Ahora sí, ahora sí Tengo todo lo que siempre quise Solo me faltas tú, Arturo Mi amor Perdón por la tardanza Pero tuve que esperar a que llegara la enfermera de mi madre ¿Te ves? Espectacular Ya pronto nos vamos a casar Y por fin serás mía, mi amor No, Fernando ¿Qué pasa? Lo siento Pero no voy a casarme contigo Sí, Mariano Por favor, te encargo mucho que me tengan al tanto de la salud de Oriana Por obvias razones, yo no voy a acercarme a Fernando Sí, ella es muy importante para mí Cuando esté en el hospital, avísame Gracias ¿Todo bien? Oriana apenas está comenzando con la rehabilitación Pero Mariano dice que quizá con el tiempo pueda recuperar el movimiento No puedo creer que Teresa haya accedido a llevarla a su casa a vivir Después de que se case con Fernando Yo tampoco, pero ese ya no es mi problema La única que me preocupa es Oriana Y espero que se recupere pronto No se merece lo que le está pasando ¿Qué dices, Teresa? No te entiendo Vinieron a hacernos la entrevista porque estamos a punto de casarnos Ve y dale el pretexto que tú quieras a la periodista Pero no puedo casarme contigo, Fernando Porque no te amo No, no puede ser Tú me dijiste Ay, lo siento, lo siento Me equivoqué Esto no es como escoger el color de un vestido No puedes cambiar tu opinión así como así Sí puedo Y la prueba eres tú, Fernando Esto mismo le hiciste a Luisa Al darte cuenta de que no la amabas Y eso es lo que te hago a ti ¿En qué momento? Me dejaste de amar a mí Tal vez me confundí Si me hagas esto No vas a ser mi esposa Haz de ser mi mujer, Teresa Yo te amo, yo te amo No, no puedo, puedo estar sin ti No, no, Fernando, suéltame Fernando, suéltame Suéltame Suéltame, Fernando Suéltame 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 Lárgate de aquí No vuelvas nunca más a mi casa De ninguna manera acepto eso ¿Qué quieres? ¿Que le llame a todos los soplados de la casa Para que te saquen a la fuerza O te vas por tu propia voluntad? Mañana me voy de viaje ¿No vas a estar aquí para la inauguración de mi exposición? Claro que sí, esa no me la puedo perder por nada Pero en el camino me voy a desviar para ver a Luisa Espero que ya quiera volver No lo creo, pero haces bien en visitarla y hacer el intento Te voy a extrañar mucho Estoy tan acostumbrada a tenerte aquí Yo también Tú has sido mi única luz en todo el infierno que he vivido, Luisa Te has llenado mi vida de cosas hermosas Gracias por darle esto a una oportunidad, mi amor Me traicionaste Te burlaste de mí Solo me usaste tal y como mi madre la admitió Solo querías mi dinero Al menos puedo darle oría en el consulio de que se salió con la suya Porque finalmente, como ella quería, no me voy a casar contigo Es verdad Por Arturo Y a razón Ya te lo dije, Fernando O te vas o le llamo a la policía No Yo me voy solo O te vas o le llamo a la policía Ser o no ser Y yo soy